Este lepo de... ¿Es cierto que usted va a salvar el rancho? ¡Ah, sí! Tienes que encontrar tu golpe. ¡Papá! ¡Apenas se lo toqué! Bruno Bichir, Angelica Parro, Omar Chaparro, Maite Perroni, Sergio Sendeli, Miguel Conde. ¡Uy, qué curiosito estás! ¿Qué te está coqueteando? Creo que esa gallinita trae goteras en el mofle. ¡Confí! Un gallo con muchos huevos. ¡Gracias!